Música Hola amigas bienvenidas, que gusto de saludarlas, muchas gracias por su visita Hoy vamos a preparar un riquísimo chicharrón en salsa verde Esta receta mexicana es muy muy fácil, muy sencilla Pero ya van a ver que deliciosa va a quedar Y lo que vamos a necesitar para este delicioso chicharrón en salsa verde es lo siguiente Aquí tengo 200 gramos de chicharrón de cascarita Es chicharrón de cuerito de cerdo Medio kilo de tomates Un manojito pequeño de cilantro Un cuarto de cebolla Un diente de ajo Un chile serrano Vamos a utilizar manteca de cerdo Agua la necesaria para preparar nuestra salsa Media cucharadita de consomé de pollo para darle un sabor más rico Y si es necesario ajustar el sazón vamos a utilizar un poquito de sal Comenzamos amigas Vamos a trocear un poco los tomates Y los vamos a ir poniendo en el vaso de la licuadora Hacemos lo mismo con la cebolla para ayudarle un poco más a la licuadora a que sea más fácil Ponemos el diente de ajo El chile serrano Y por último el cilantro Vamos a agregar agua la necesaria para licuar perfectamente Y vamos a licuar Vamos a poner un poco de manteca de cerdo En nuestra cazuela Y vamos a agregar la salsa que licuamos antes Agregamos la media cucharada de consomé de pollo Y mientras esta salsita hierve y empieza a agarrar consistencia Vamos a trocear nuestro chicharrón Vamos a cortar nuestro chicharrón en trozos no muy grandes Esta deliciosa y sencilla receta No puede faltar en ningún hogar mexicano Es demasiado rica y fácil de preparar Este chicharrón es delicioso Ya tengo aquí en su canal una receta de chicharrón tipo salpicón Como pueden ver ya comenzó a hervir la salsa Vamos a poner el chicharrón Y vamos a bañar con la salsa Y vamos a cocinar por 15 minutos tapados Y estará listo este delicioso chicharrón en salsa verde Y después de 15 minutos ya está listo este chicharrón Yo agregué un poquito más de sal Pero ya saben que la sal es al gusto amigas Vamos a apagar el fuego Y listo Pues así queda este delicioso chicharrón en salsa verde Las invito a que lo preparen y lo disfruten con toda su familia Si te gustó esta receta pues te invito a que te suscribas Y me regales un like Muchas gracias por tu visita Y muchas muchas bendiciones Nos vemos muy pronto en un próximo video Bye Bye Chau 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 ¡Gracias!